Hola, ¿cómo les va? Le damos las bienvenidas a todos y a todas una nueva semana de noticias en Unirío TV Noticias, como siempre desde nuestro ámbito de trabajo. Una semana que va a estar asignada política e institucionalmente por las elecciones en cada una de las cinco facultades, las cinco unidades académicas que tiene nuestra institución. Se van a desarrollar las elecciones en una primera vuelta, martes, miércoles y jueves de la presente semana. Por supuesto que vamos a estar en el día a día con todos los pormenores y todos los detalles. En el medio de este proceso eleccionario, el día miércoles va a haber un paro docente. Para tal oportunidad dialogamos en las últimas horas del viernes con Florencia Granato, quien nos comentaba lo siguiente. En la asamblea de hoy hicimos un balance de, bueno, del paro realizado hoy con un 65% de adhesión de los compañeros y las compañeras. Un poco el marco de por qué se convocó al paro, no es cierto, en respuesta a la convocatoria etcétera replicada por las federaciones de la docencia universitaria y preuniversitaria. Y después nos abocamos sobre todo a trabajar lo que va a ser la semana próxima en esta profundización del plan de lucha, dado que el Frente Sindical Universitario, que nos congrega a trabajadores docentes y no docentes, ha confirmado para el 10 y el 11 actividades de diversa índole en las universidades nacionales. En este sentido, la asamblea lo que resolvió es hacer un paro sin asistencia en los lugares de trabajo para el día a día, o sea, para el miércoles, pero estaremos desarrollando una actividad bien agitada que va a ser clases públicas en distintos puntos de la ciudad y con distintas temáticas. Ya tenemos clases de trabajo social, de educación, educación inicial, lenguas, la gente de economía agraria. Entonces vamos a estar en esa tarea y el jueves va a ser una actividad de visibilización, sobre todo de la protesta en el campus de la universidad, en el marco de obviamente las elecciones, porque también tuvimos en consideración las elecciones que se están desarrollando del 9 al 11 en la universidad. Entonces dijimos, bueno, un día de paro sí, no más, pero sí un paro que podríamos llamar activo, o sea, con docencia como todos los días, el 11, pero sí haciendo visible la situación que está atravesando la universidad, la educación toda en el país. Básicamente lo que se nos viene es esta idea de que el Estado nos sirve, ¿no? De que, ¿no? Lo que enfrentamos básicamente es una idea de que el Estado nos sirve, de que todos los trabajadores y trabajadoras estatales, inclusive de la educación, de la salud, de los distintos sectores, somos ñoquis, que no hacemos nuestras labores. Bueno, y entonces, obviamente, que un trabajo en unidad y fortalecido y dando muestras de todo lo que lo que hacemos diariamente, eh, tiene que ser el, eh, la forma de expresarnos, primero ante la sociedad, ¿no es cierto? Porque muchas personas en la sociedad reivindican toda nuestra labor, como trabajadores estatales también, pero muchos otros no, quizá por desconocimiento y porque algunos medios de comunicación y demás se encargan de, eh, estigmatizar a ciertos trabajadores y trabajadoras, bueno, me parece que es, eh, invitando a esa sociedad al diálogo y a contarles qué hacemos. Y finalmente te pido una reflexión sobre este día 4 de abril, donde estamos conmemorando el aniversario del asesinato de Fuente Alba, en un contexto donde los docentes están, eh, visibilizando su lucha en las calles, y bueno, estamos, eh, obviamente siempre recordando un compañero que ya no está. Exactamente, un compañero que fue asesinado en lucha en un corte de la Ruta 22 en Neuquén, Carlos Fuente Alba, maestro, eh, eh, que, que bueno, que lo encontraba en la década del noventa, ¿no es cierto? Pleno auge del desempleo y una situación, eh, social muy, muy tensa a diecisiete años de ese hecho, que conmemoramos, fue lo primero que dijimos en la asamblea hoy, de, de recordar la memoria de Carlos, y también pensar que nuestra lucha está enmarcada en, en, en la, en esa lucha que se sostiene, ¿cierto? Que es de todos y todas las trabajadoras y los trabajadores unidos de todos los sectores, bueno, en el caso de Carlos, es justo del sector educativo, así que, un, un reconocimiento especial. Bien, ahí estaban algunos de los alcances que va a tener la medida del próximo miércoles, esto no va a interrumpir de ninguna manera el proceso eleccionario de las facultades, si no va a haber presencia ese día miércoles 10 de abril, al día siguiente si la va a haber a través de distintas políticas de visibilización por las que atraviesa la Universidad Nacional y el ámbito todo de la educación pública y gratuita en nuestro país. Vamos a cambiar de tema ahora, vamos a hablar del Departamento de Lenguas, en el próximo mes de octubre va a ser sede del coloquio de la Asociación Latinoamericana de Estudios del Discurso. Para la ocasión, dialogamos con Renata Cardinali, docente del mencionado Departamento. El 17 y 18 de octubre, tres departamentos de la Facultad de Ciencias Humanas, con el aval del Consejo Directivo, somos los Departamentos de Lengua, Letras e Historia, estamos articulando acciones para organizar el coloquio ALEDAR, que es de la Asociación Latinoamericana de Estudios del Discurso. La asociación tiene alcance internacional y cada un par de años se organiza en distintos países el coloquio correspondiente al país. Este año nos toca a nosotros, nos han honrado con la posibilidad de realizarlo y estamos trabajando en ese sentido. Contamos con el aval del Issste y de la Cátedra Unesco para Lectura y Escritura que tiene subsede acá en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Para el evento tenemos planificados distintos ejes de trabajo, algunos de ellos son los que generalmente se presentan, como el enfoque es trabajar sobre el discurso desde distintas perspectivas. Nosotros hemos planteado los ejes tradicionales, el discurso de sociedad, discurso de educación, pero hemos agregado el aspecto más cultural en el sentido del discurso, la literatura, el discurso multimododal, que sería lo que nos caracteriza, es la identidad propia que adquiriría en este momento el evento en nuestra ciudad. En el marco de estos ejes que han propuesto, ¿se están recibiendo aportes, trabajos para presentar? Bien, sí. Se están recibiendo los aportes, se reciben en español y también en portugués, porque es para toda América Latina y hay distintas formas de participación. Tenemos ponencias individuales, propuestas de paneles propuestos por especialistas, coloquios que van a ser reuniones donde distintas ponencias que tengan una temática común se van a agrupar y también hemos incorporado lo que serían las presentaciones para mesas de jóvenes investigadores, becarios de CECID, becarios de investigación en equipos donde colaboran, estudiantes que estén trabajando y colaborando y además una presentación de carteles que va a ser en formato digital. ¿Todo esto, toda esta información donde se puede consultar para aquellos interesados en participar y sumarse? En general compartimos la información desde nuestra cuenta de correo, pero también tenemos redes sociales que vamos a poner a disposición, particularmente Instagram, Facebook y el correo. Y también vamos a tener alojado esta información en el sitio de la facultad. Cambiamos el ángulo de la información. Ahora vamos a irnos a lo que es el Departamento de Arte de nuestra universidad. No cesan allí las actividades y este viernes y este sábado hubo un seminario, dos módulos intensivos en realidad, de un seminario de folclore. Vamos a dialogar con Marcos Faletti, profesor justamente de la mencionada área. La propuesta es especial, como vos dijiste, porque es un seminario intensivo de dos encuentros en donde vamos a trabajar danzas tradicionales argentinas específicas que son producto en realidad de un trabajo de investigación que he venido realizando y que ha salido publicado. Y entonces, como resultado de eso, hemos convocado no solamente a quienes asisten regularmente, sino que le hemos abierto a toda la comunidad para que puedan venir a bailar, tanto viernes como sábado, y puedan profundizar en el conocimiento de algunas danzas específicas de todo el país. ¿Qué van a estar viendo o ejercitando? Técnicas, ritmos, distintos estilos tal vez. Bien, como vos dijiste, primero vamos a trabajar toda la parte técnica de en qué consiste bailar, la expresividad aplicada a la danza tradicional, el uso del pañuelo, el uso de otros elementos como puede ser la falda, como puede ser otro elemento accesorio como el sombrero o el poncho, y la aplicación de esa técnica a danzas específicas de la provincia de Santiago del Estero, de La Rioja, de Catamarca, de Tucumán y de Córdoba inclusive. ¿Qué mensajes se transmiten a través de la danza? Bueno, a través de la danza uno transmite las ganas, en primer lugar te diría, las ganas de vivir y de disfrutar a partir del movimiento. En el movimiento enlazarse con otro, conocer a otras personas, expresar una emoción de alegría, de gratitud, unas ganas de poder bailar y compartir con el otro y hacer sentir al otro parte también de este espacio. Yo te digo que bailar es un modo de poder comunicar algo que quizás no se dice a través de las palabras, que es las ganas de poder estar con otros. Y en un contexto donde está en tela de juicio la cultura, ver tantas cantidades de personas que apuestan por la danza, por el arte, por la música, ¿qué te genera a vos como profesor? Bueno, a mí me emociona, en primer lugar porque yo creo en esto, que es la danza y que es el arte, y creo que el arte, la cultura, es lo que nos salva. Lo que nos permite ir más allá de lo meramente cotidiano y que a veces es mortificante y nos permite encontrarnos con otro, armar lazo y entender que la posibilidad de construir lazos con otros y de estar con otros es lo que nos permite salir adelante. Con esta información en la que escuchábamos justamente lo que se trataba del seminario de folclore, lo decimos bien ahora, estilo, técnica y formas coreográficas. Nos despedimos, hasta minutos no más, vamos a hacer una breve pausa institucional y ya retornamos con toda la información. Unirrio TV Televisión Universitaria Toda una familia El uso responsable de los recursos no solo es clave para cuidar el ambiente, sino también para el crecimiento sostenido del país. Necesitamos el compromiso de toda la sociedad. Entré en argentina.gob.ar y descubrí consejos simples, pero muy importantes para cuidar la energía de todas y todos. Cuidemos nuestros recursos. Cuidemos nuestro país. Unirrio TV Unirrio TV A ver... ¿Esta no te gusta? No. No. ¿Foto de perfil grupal? Tampoco. No. No. No podés tener una foto así. ¿Qué quieres? ¿Foto de abdominales? Mira esa lámina. Esta con el perrito. ¿Parece para el perrito? Sí, esta es tierna. Pon esto, dale. Entre perritos y abdominales me quedo con perrito. Bueno, esto es el caso. Bueno. ¡Fetichista! ¡No, Dora! ¡Feminista! ¡No, Dora! ¡Feminista! Vamos a ver. ¡Viva! Vamos a ver. Unirío TV, Televisión Universitaria. Unirío TV, Televisión Universitaria. Tomás Mondino, personal de apoyo al CONICET y Mayra Pedraza. Esta actividad se desarrolló en la Plaza Olmo de la Juventud, el día sábado por la tarde. Fue organizada ya, empezó la organización hace unos meses atrás, aproximadamente en el mes de febrero. Desde Capital Federal empezó la organización con la idea de hacer el Festival El Hijo Crecer de forma lo más federal posible. Se hizo simultáneamente entre los días sábado 6 y domingo 7 en más de 60 lugares del país. Así que bueno, nosotros como Río Cuarto nos sumamos a la organización de ese nodo, particularmente con la Asamblea de Trabajadores de Ciencia Técnica y Educación Superior de la Universidad. Fuimos trabajando en todo lo que es la organización para poder llevar adelante esta actividad que se vio el sábado. ¿Y qué propuestas llevaron? ¿Qué actividades presentaron en la plaza? La idea que presentamos, que por ahí un poco trabajamos con el grupo, fue mostrar, llevar algunos stands, donde puede haber algunos experimentos y los grupos de investigación de la universidad, de las distintas facultades puedan mostrar los trabajos que realizan y puedan dialogar con el público en general sobre las actividades que están realizando y también poder colocar algunos pósteres con trabajos de los distintos grupos, mostrando en formas generales que lo que hacen y puedan ir charlando con la gente. Y también tuvimos un micrófono donde distintas autoridades de institutos de investigación de doble dependencia de la universidad y CONICET y también desde el CCT Córdoba se acercaron como para charlar un poco, contar cómo está la situación de la ciencia y la tecnología en general a nivel país y en Córdoba en particular y los institutos de doble dependencia contando un poco qué son las actividades que realizan en sus institutos, cómo están conformados los institutos y demás. ¿Y en este diálogo con la gente qué respuesta obtuvieron? ¿Se acercó mucha gente a participar? Sí, el balance que nosotros hacemos es muy bueno. La cantidad de gente que asistió cumplió nuestras expectativas que nosotros pretendíamos. Por ahí el día al principio no nos acompañó, no sabíamos muy bien qué iba a pasar, pero bueno, tuvimos una muy linda jornada. La verdad que pese a las condiciones climáticas, porque lo nuestro fue el sábado, han superado muy ampliamente nuestras expectativas, tanto las personas de la actividad científica que se acercó a mostrar todas las investigaciones que hacemos, en particular nosotros y nosotras en la Universidad Nacional de Río Cuarto, y también un público que se acercó y estaba bastante sorprendido, sobre todo un público joven a los que tratamos de interpelar para saber qué es lo que se hace y qué es lo que se estudia haciendo investigación y ciencia en la Argentina y en particular en Río Cuarto. Y en este sentido, además de presentar con ejemplos concretos lo que se hace en la universidad, ¿qué conceptos quisieron reforzar en este diálogo, en este contacto con la gente? Bien, eso es importante porque además de llevar todo nuestro trabajo, el trabajo que nosotros y nosotras hacemos en este lugar, también llevamos muchas consignas que intentan interpelar a la sociedad de cuál es la importancia que tiene la ciencia, la técnica y la educación superior, no solamente para nuestra ciudad, pero bueno, interpelamos en particular para nuestra ciudad y también para el sistema argentino, desde todos los profesionales y todas las profesionales que salen de esta universidad y que son las personas que movilizan tanto los servicios como la economía, como las tareas profesionales dentro de esta ciudad y en la región. Entonces eso también nos parecía importante porque somos las personas que en realidad cotidianamente trabajamos en esta universidad, por fuera de esta universidad y que no solamente investigamos la ciencia, sino que desarrollamos nuestra tarea profesional para y por nuestra ciudad y la gente de esta ciudad y también de la región y por qué no la provincia y el país. Entonces era importante también interpelar un poco, además de esas tareas, hicimos una soga muy interesante con algunas preguntitas que también organizamos desde la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras de la Ciencia y la Técnica y la Educación Superior, un poco para poner en debate esto, que es importante porque la ciencia y la tecnología, como un montón de sectores, el educativo y también otros más, están pasando por una fuerte problemática y nos parecía importante que pudiéramos al menos poner en debate eso. Por último, Mayra, ¿desde la Asamblea están organizando alguna otra reunión, otras actividades de visibilización? Sí, la idea es que la Asamblea hoy está en constante permanencia de reuniones, ahora ya próximamente tendremos que hacer la reunión para evaluar esto en particular, pero también para todas las tareas que venimos realizando nosotros y nosotras nos reunimos en Asamblea ya desde principio de año. Este festival también fue una excusa para mostrar todo lo que está pasando en los CST, en los institutos de doble dependencia, lo que ha pasado en el polo científico, en donde hay muchos compañeros y compañeras que se han quedado sin trabajo y hay otros y otras que viven en una total incertidumbre todos los días de saber si pueden entrar a sus lugares de trabajo, si están despedidos o no, o incluso si pueden hacer funcionar sus lugares de trabajo, tener luz. Entonces, en ese marco nosotros y nosotras nos planteamos en una Asamblea permanente de constante reunión y ahora evaluaremos esto y qué serán las próximas medidas porque sí es necesario seguir visibilizando esta tarea. Las distintas actividades de visibilización de nuestra ciencia, de nuestra educación, por supuesto, que van a tener continuidad en el tiempo y allí nosotros estaremos, como siempre, contando los detalles. Por ahora vamos a cambiar nuevamente el ángulo de la información, vamos a hablar de lo que es la Secretaría Académica y más precisamente dialogar con quien es su secretario, Pablo Pizzi, acerca de la articulación y al nivel medio una reunión con directivos de escuelas de gestión privada de nuestra ciudad. Lo escuchamos. Hoy, en realidad, continuamos con el desarrollo de estas segundas jornadas de articulación entre escuelas secundarias y la Universidad Nacional de Río Cuarto. En este marco, en el día de hoy, nos hemos reunido con directores de escuelas de gestión privada, tanto de la ciudad como de la región, en este caso bajo la modalidad híbrida, porque, bueno, varios nos habían planteado esta posibilidad. El objetivo de esto, por un lado, tiene que ver con mostrarles a quienes nos acompañan lo que han sido los datos de las preinscripciones del ingreso 2024 en nuestra universidad, conocer las carreras que se han elegido, también en función de las orientaciones del título secundario, pero, particularmente, trabajar con ellos en una agenda de trabajo conjunta en donde planteamos la posibilidad de que, desde lo que es la Secretaría Académica de la Universidad, propiamente dicho, a través del área de orientación vocacional y comunicación académica, se puedan estar generando una serie de encuentros en las escuelas, específicamente, para comenzar a conversar con los chicos de este año lo que es la elección de su proyecto de futuro. A su vez, también, en este sentido, dialogar con ellos en relación a lo que es esta propuesta que estamos realizando de cómo acompañar a aquellos estudiantes del secundario, hoy nuestros aspirantes que están adeudando alguna materia del secundario, en este tránsito, como universidad, a los fines de que, por un lado, el estudiante pueda finalizar su escuela secundaria con su título correspondiente y, a su vez, de esa manera, continuar con su carrera universitaria propiamente dicha. Así que, bueno, un poco en este marco y contarles un poco lo que es el perfil del ingresante 2024 en nuestra universidad. Este acompañamiento para los chicos que adeudan materias, ¿cómo se podría estar realizando? Bueno, hace unos días finalizó una encuesta que les llegaba a quienes habían manifestado en este formulario de preinscripción que adeudaban alguna asignatura. Se les hizo llegar una encuesta en donde debían especificar las materias que estaban realmente adeudando y si requerían, en este caso, algún tipo de acompañamiento por parte de la universidad. En ese sentido, desde Secretaría Académica, lo que tenemos preparado es, a partir del diálogo con distintos docentes de las asignaturas que intuíamos iban a estar como materias que se podían adeudar, preparar una serie de talleres que vamos a confirmarles después próximamente, bien los días y horarios, particularmente a los que manifestaron este interés, a los fines de acompañarlos, que se son matemáticas, en lengua, en ciencias sociales, en materias de ciencias exactas también, y acompañarlos desde acá con el programa de las asignaturas que ellos tienen durante una serie de encuentros a los fines de que prontamente ellos puedan también cerrar esta etapa y particularmente esto, ¿no? Poder egresar del nivel secundario independientemente de lo que ocurra después dentro de lo que es el sistema universitario, que obviamente esperamos que puedan continuar con su carrera, pero digo, nos parece importantísimo como universidad que puedan cerrar un ciclo previo y de esta manera también nos habilita esto de construir esta trayectoria estudiantil, esta trayectoria académica. Y para finalizar la presente edición del día de la fecha, nos trasladamos ahora a lo que es el ámbito de la Facultad de Agronomía y Veterinaria, más precisamente vamos a hablar de los programas de movilidad a intercambio que realiza allí la Facultad desde lo que es su Secretaría de Postgrado y Relaciones Institucionales. Vamos a hablar con Andrea Bozzo, quien es Secretaria de Postgrado y Relaciones Institucionales de la Facultad, y también con Maximiliano Soria, estudiante de Ingeniería Agronómica de la Facultad de Agronomía y Veterinaria, que estuvo realizando sus estudios en la Universidad Federal de Río Grande do Sul, esto es, el hermano país de Brasil. Tenemos una reunión con distintos estudiantes de intercambio académico que están en distintas situaciones. Por el programa Marca, hay un estudiante que ya finalizó su intercambio en la Universidad Federal de Río Grande do Sul, es un estudiante de Agronomía y como estamos desfasados con los cronogramas de esa universidad, él lo hizo desde septiembre hasta febrero, entonces ahora está contando su experiencia. Por otro lado, tenemos estudiantes de la Universidad de Zaragoza, de España, que están haciendo una movilidad académica por la Universidad Seria. Son estudiantes, por un lado, que son de España, y hay algunas otras estudiantes que vienen por Iberoamérica, Intercampus, y son francesas, pero están en la Universidad de Zaragoza. Tanto para la Facultad de Agronomía Veterinaria, vienen por Veterinaria o por Agronomía, en las dos carreras. Y están compartiendo experiencias, son los primeros momentos de ellas aquí. Sí, son las materias que están cursando, la estudiante de Agronomía, son materias entre tercer y cuarto año, y las estudiantes de Veterinaria están haciendo la profundización. ¿Y de este encuentro también participan chicos de nuestra universidad que van a estar viajando próximamente? Sí, tenemos un estudiante que ha sido seleccionado por Arfagri y va a hacer su movilidad en el segundo semestre. ¿Y cuál es el aspecto que más destacan los chicos que participan de este tipo de movilidades? ¿Qué destacan? Por un lado, la experiencia intercultural, recién comentaba Maximiliano, que es el estudiante que estuvo en Brasil, de lo importante que es conocer otras culturas y también cómo se abordan las distintas problemáticas que tienen en la carrera en otros países. ¿Los estudiantes extranjeros que están aquí en la facultad van a estar durante toda esta primera etapa del año? Sí, en el caso de las estudiantes francesas se quedan hasta agosto. Entonces también van a tener la posibilidad de hacer unos viajes por una de las asignaturas que le va a permitir conocer distintas actividades productivas en Traslasierra. Contanos, ¿cómo fue la experiencia que estuviste desarrollando en el segundo cuatrimestre del año pasado? Bueno, estuvo buena, muy linda, yo la recomiendo y está bueno, te abre la cabeza, salir un poco. Por ahí se me dificultó un poco el tema del idioma, pero son cosas que se aprenden, es parte del aprendizaje, del intercambio. Estuvo lindo, me gustó. Recordanos, ¿a dónde fuiste? A Río Grande del Sur, el sur de Brasil, arriba de Uruguay. ¿Y qué actividades desarrollaste? ¿Qué materias pudiste cursar? Bueno, cursé planeamiento agropecuario, extensión, producción boina de carne y producción de suino, que acá sería producción de suino 2. Y en cuanto a lo práctico, tuve un par de viajes lindos que me llevaron a conocer una linda parte del sur de Brasil, así que estuvo bueno. Muy bueno todo, la verdad que la facultad, 10 puntos, no tengo nada para decir. Muy acogedores todos, ¿no? Me trataron re bien. Justamente, ¿cómo fue ese vínculo con los docentes, con los compañeros? No, con los docentes, yo era el único intercambista que había, así que era como el... Todo el mundo me tenía ahí un poco en cuenta, pero lindo, o sea, tanto como la parte facultativa de la facultad en sí, y como los profesores también, todos muy buena onda, muy predispuestos a lo que sea, no tuvieron problema. Incluso hasta me dejaron hacer las pruebas en español, pero no tenían problema, digamos. Era muy bueno todo eso. ¿Y vos acá en la universidad, en qué año estás? Ya me recibí, en el último. Fui a hacer las últimas tres materias que me quedaron allá. Y ya volví recibido. ¿Y qué le dirías a los chicos que están pensando en la posibilidad de sumarse a este tipo de intercambios? ¿Qué es lo que más rescatas? Yo, por ahí, a ver, un tema de la cuestión económica, ¿no? Pero yo tenía una beca y ni lo pensé. Lo hice y no me arrepiento de haberlo hecho. Estuvo lindo. Fue una experiencia linda porque te ayuda a conocer un montón de gente. Y, bueno, en el caso mío, hasta aprendí un poco un idioma que no sabía. Y son experiencias muy buenas. Yo las recomiendo. Y con esta información nos despedimos hasta el día de mañana. Recordamos, martes, el primer día de las elecciones en cada una de las cinco facultades que componen el ámbito educativo de nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto. Tengan todos y todas una excelente jornada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!